En Alimentados, como Ricky. Sí, van a salir pronto. A ver, Ricardo. Ahí viene. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos por este medio, al menos. Y pues, les mando ese mensajito para contarles que, pues, bueno, efectivamente resulté positivo con el COVID-19. Hace unos días empecé a sentirme medio cansado, tuve fiebre, pero muy leve, tuve como 37.4, algo así.